Ay, tú me das calor Y sin tu amor Yo pierdo mi sol Tú y yo, de noche y de día Balando es una alegría DJ DJ, come time Un momento Un momento Bésame, ay que pase tanto amor Esto es dolor, dentro del amor Abrázame, lo bueno sin ti Yo no quiero más mi amor, más mi amor Para poder vivir Desde que me ha dicho mi hermana Que tuviste en tu cama tantas mujeres Que yo no lo voy a creer, no, no, no Dile que eres lo mío Ah, ah, ahora un momento Dámelo, te siento un besito en la frente Si me miras, estoy ardiente Dámelo, dámelo Ay, tú me das calor Y sin tu amor Yo pierdo mi sol Tú y yo, de noche y de día Balando es una alegría DJ, come time Un momento Un momento Un momento Oh, shake it, girl Like you want me to show Tonight, I'm gonna make you see Sí, sí Un momento Dame un momento Un momento Dámelo Desde que me ha dicho mi hermana Que tuviste en tu cama tantas mujeres Que yo no lo voy a creer, no, no, no Dile que eres lo mío Ah, ah, ahora un momento Dámelo, dame lo que siento Un besito en la frente Si me miras, estoy ardiente Dámelo, dámelo Ay, tú me das calor Y sin tu amor Yo pierdo mi sol Dámelo, de noche y de día Balando es una alegría Un momento Dans l'ombre de la préparation Du tournoi Les homards Et les cranes Et Ce qu'il faut Pour samedi, dimanche Et À l'intérieur Nous avons Des inuits En pleine recherche De Viande de phoque Oups